Vamos a comer aquí en El Secreto Cafetería, en Haka. El Secreto Cafetería. El Secreto Cafetería. El Secreto Cafetería. El Secreto Cafetería. Una década. Algo que le llene, un bocadillo grande. Aquí están los bocadillos. Tostadas. Sandwich. Aquí tenemos 3, pero no tiene nada. Aquí sí, fracciones. Y hamburguesas. No hay problema. Claras, puras claras. Un olor a limón. Torrezlo, o sea, chicharrón. Alitas, pero no tiene salsa verde. Aquí no hay salsa. Ah, sí, él aquí, él aquí. No la había visto. Claro que sí. Las patatas, pero se nos olvidó decir que pusieran la salsa. Siempre decimos, la salsa aparte se nos olvidó. Y esta vez se los vio. Ahora esta va a ser la más picante de todas. ¿Pica? 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 ¿Pica o pica? No pica, ¿no? Está caliente, pero no pica. Aliento. ¿Pica o pica? No. No. Se quemé. No, me quemé, pero... Un bocadillo para el tío. Y una pequeña hamburguesa para Alicia. Cojada de salmón con briotts. O sea, briotts. Briot. Queso briot. Algo así. Estamos empacando para llevar lo que quieren. Nos trae el papel a los niños. Por ahí nos trae la esponja y jabón para filar algunos platos. Ya tenemos listo el almuerzo de mañana porque aquí en el mes de entreto sirven bastante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!